Sí, es verdad que aquí en Biblioteca Juan Bénigas se brindó un taser de atención al público y bibliotecología para el personal de bibliotecas populares y especialmente para bibliotecas de aquí municipales. Pero se invitó a las bibliotecas de Cutralco y las bibliotecas de aquí de Plaza Huínco. Estuvo una carga horaria de 8 horas y se realizó el día martes 26 y miércoles 27. Ayer finalizamos con la entrega de certificados de asistencia a nuestro taser. Bueno, ¿en qué consistió esta capacitación y la posibilidad, de acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron, si se va a volver a repetir? Se va a volver a repetir. Es un taller que nos capacitó a todo el personal y fue muy productivo. La capacitadora Graciela Cides, la señora Graciela Cides, va a volver a dictar este mismo taller en próximamente, calculo que en dos meses más. Así que ya abierto para toda persona que quiera aprender lo que es el sistema de biblioteca. Sí, básicamente lo que hacemos con los chicos es darles una guía, un apoyo de lo que han podido visualizar en la escuela o por ahí reforzar contenidos que han quedado a medio ver. Así que las inscripciones están abiertas, es durante todo el año. Es para chicos de nivel primario. Primer, segundo y tercer ciclo. ¿Qué horarios tiene aquí en la biblioteca? ¿Cuál es la repercusión que tienen con los chicos? ¿Se acercan muchos chicos justamente a poder tomar estas clases de apoyo? Sí, la verdad comenzamos con unos 5, 6 y ahora somos alrededor de 15 más o menos. Se dicta los martes y jueves de 9 a 12. Estamos viendo por ahí el tema para poder hacer un horario de tarde, porque como ya inician las clases para que los chicos que van a la mañana puedan acudir también. Y sí, la verdad tenemos un grupo bastante grande y están bastante integrados los chicos. La idea justamente es que se sigan sumando. Sí, sí, sí. La idea es que sigan llegando chicos, que necesiten, digamos, un refuerzo y una apoyatura y acá los estamos esperando. ¿Para todas las escuelas de acá de la ciudad? Sí, sí, sí. Ante cualquier duda, consulta Marisa, ¿cómo deben ayudar a los interesados de poder participar, incluirse en la apoyatura escolar o bien asesorarse en cuanto a las capacitaciones que está abrumando? Nosotros aquí se pueden sacar la biblioteca de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 18 horas, y los días sábados de 13 a 18 horas. O si no, comunicarse al número de teléfono de nuestra biblioteca, 4966546, que lo vamos a asesorar como correspondiente.